Hola a todos y bienvenidos a otro video con TeacherClau, el día de hoy vamos a ver Indirect Object, el objeto indirecto, recuerden que para ver esos temas de manera correcta tienen que manejar ya el vocabulario, más que todo nouns, ver tenses porque eso se puede aplicar en cualquier tempo verbal y si quieren saber sobre Tirect Object también lo tienen que revisar, entonces todo eso lo voy a dejar en la parte de sugerencias o en la parte de descripción, entonces veamos, Interrupt Object es un sustantivo que nos indica la razón por la cual se hace una acción, recordemos que el Literal Object es qué es lo que hace esa acción, aquí es cuál es la razón por la cual se hace, esto responde a las siguientes preguntas ¿Por qué estas cuatro? Bueno, porque hay personas que ya manejan relative pronouns que son estos de abajo o si estás en un nivel más principiante o en principio intermedio pues ya reconoces to who, for who, entonces la idea es poner las cuatro para dependiendo repito del nivel que tenga me pueda seguir de la mejor manera, entonces yo lo que voy a trabajar es con los dos para que vean entonces cómo lo aplicamos, entonces bueno, esto es la función de Indirect Object, entonces lo que vamos a ver son sus posiciones y ejemplos y la práctica, así que veamos. Muy bien, vamos a empezar con el ejemplo, lo vamos a ver tanto en español como en inglés, la idea es para que lo visualicen de la manera correcta, entonces veamos el ejemplo en español dice, le regalo flores a mi madre, ok, entonces regalo es el verbo, si no vieron el de Direct Object verán qué flores es ese, Direct Object, ¿qué regalo flores? ¿a quién o para quién? A mi madre, el Indirect Object, entonces esa es la pregunta, ¿a quién le regalo flores? A mi madre, entonces ahí podemos ver cómo trabaja el objeto indirecto, debo reconocer el verbo para reconocer el objeto indirecto, pues veámonos en inglés, I give flowers to my mother, give es el verbo to my mother that indirect object, y aquí vienen las preguntas porque todo depende del nivel, ok, entonces, who do I give flowers to? To my mother, to whom do I give flowers? To my mother, ok, entonces esto es Relative Pronouns, ok, también lo pueden encontrar en la parte de sugerencias o descripción si lo quieren revisar, pero bueno, aquí tienen la pregunta de cómo encontrar este objeto indirecto en el ejemplo, ok, I give flowers to my mother, give verbo to my mother, ok, el Indirect Object, entonces esto es básicamente lo que es, pero a continuación vamos a ver el orden correcto para poder crear las oraciones en inglés, entonces vamos a ver de qué se trata eso. Muy bien, ahora como les mencionaba, hay dos formas de acomodar el Indirect Object en una oración, entonces veamos la primera, dice, el sujeto más verbo más Indirect Object más Direct Object, recuerden que Direct Object responde la pregunta qué, qué más acción, nos veamos los ejemplos de este primer orden para colocar Indirect Object, entonces tenemos examples, I showed the class my invention, I subject showed verb, the class Indirect Object, my invention, direct object, ok, entonces aquí está cómo utilizamos el objeto indirecto de manera correcta, ok, entonces a quién se le mostró a la clase, qué fue lo que se le mostró el invento, ok, veamos otro, the officer told us the good news, the officer subject told verb, the indirect object us, the good news direct object, ok, entonces aquí podemos ver que us nos dio como Indirect Object, ahora este us es un object pronoun, entonces como les decía, son bastantes elementos que hay que tener en cuenta a la hora de enfocarnos en este tema, porque como pueden ver es algo pues muy específico, veamos el otro, our coach taught my sister the dance routine, ok, entonces, our coach subject taught verb, my sister's indirect object, the dance routine as the direct object, entonces, ¿a quién le enseñó? a mis hermanas, ¿qué le enseñó? la rutina de baile, ok, entonces aquí tenemos como podemos ver la primera fórmula para colocar de manera correcta este indirect object, ok, si lo están estudiando en el colegio, pues lo general solo le van a pedir el indirect object, entonces sí es muy importante que reconozcan la fórmula, pues para que lo puedan ver, ¿y cuál es la particularidad de esto? que si se dan cuenta, todos ellos van entre el verbo y el direct object, el objeto directo, o sea, en el medio está el indirect object en esta primera fórmula, entonces veamos ahora la segunda forma para colocar de manera correcta un indirect object en una oración, muy bien, ahora vamos con la segunda forma de acomodar un indirect object en una oración, entonces tenemos que meter el sujeto, más verbo, más direct object, ahora el to, well for, y después tenemos el indirect object, entonces vamos a ver esos ejemplos, tenemos I write a letter to my mother, I subject right verb, ¿qué es lo que escribo? a letter, direct object, el to, porque estamos indicando a quién va dirigido, y en el indirect object que es my mother, veamos entonces, nos quedó, I write a letter to my mother, o sea, aquí vamos a ver que el objeto indirecto va a ir al final, veamos el otro, she bought candy for the children, ok, she subject verb verb, candy, direct object for, and the indirect object the children, ok, entonces, muy brevemente recordemos que la diferencia entre las dos es que el for lo usamos cuando nos inspiramos de algo o de alguien para hacer la acción, o sea, ella se inspiró en que había niños para comprar estos dulces, acá en tools porque estamos haciendo inmediato, yo hago una acción que va a dirigir a alguien más, no es que yo me inspire, sino que va dirigida directamente, de igual manera, estos dos videos para que vean la explicación completa, los van a encontrar en la parte de pin, no en la de, no en las sugerencias, ni en la descripción, sino en el comentario pin que fijo, ok, donde vamos a involucrar todo este material, para que se tomen el tiempo y que la revisen, pero básicamente esa es la diferencia, to, la acción se hace directamente y el for es que yo me inspiro de alguien o de algo para hacer la acción, entonces, repito, como pueden ver, estos dos ejemplos tienen el indirect object al final, I write a letter to my mother, she bought candy for the children, y esa entonces es la segunda versión o forma para acomodar el indirect object en una oración, ok, entonces pasemos a la práctica, muy bien, ahora vamos a la práctica, ahora antes de ver de qué se trata, recordemos que estos videos es un resumen de un mínimo de cuatro horas introductorias del tema, eso significa que si quieren más ejemplos, más explicación o más práctica, deben matricular clases en www.cadacosta.com, ok, esa información saldrá al final del video, entonces, vemos, practice, identifico el verbo y el indirect object, tenemos cuatro oraciones en las cuales vamos a identificar el verbo y el indirect object, entonces veamos, number one, she told him many stories, number two, he explained the facts to the jury, number three, my aunt brought presents for everyone, number four, the teacher learned us the chair, ok, entonces, esa sería la práctica, ahora le recomiendo hacer pausa en esta parte del video para que puedan encontrar las respuestas correctas. Muy bien, es el momento de la respuesta, recordemos que era el indicar el verbo y el indirect object, entonces tenemos, number one, she told him many stories, ok, ¿cuál es el verbo? told, y ¿cuál es el indirect object? him, ok, le contamos las historias, ¿a quién? a him, ahora, number two, he explained the facts to the jury, ¿cuál es el verbo? explained, perfecto, ahora, ¿a quién le explicó los hechos? al jurado, the jury, indirect object, y como pueden ver aquí apareció el to, so, he explained the facts to the jury, number three, my aunt brought presents for everyone, so, brought es el verbo, ok, ¿qué compró? regalos, ¿para quién? para todos, so, indirect object, ok, y aquí apareció el for, and, number four, the teacher lent us in the chair, ¿cuál es el verbo? land, ok, y ¿a quién le prestó? us, indirect object, ok, y ahí lo tenemos, number one, she told him many stories, told verb, him, indirect object, number two, he explained the facts to the jury, explained the verb, the jury, indirect object, my aunt brought presents for everyone, brought, verb, everyone, indirect object, y por último, that teacher lent us the chair, lent, verb, as indirect object, y así concluimos entonces el tema del indirect object, claro que estas prácticas pueden ser muy diferentes, depende del nivel que lo está viendo, depende si está en la escuela, colegio, universidad, o pues ya de manera adulta, entonces, bueno, espero que la explicación les haya servido un montón, y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. ¡Suscríbete al canal!